El compositor Cristian Sedeño He cometido diversos errores en mi diario vivir Pero uno ha marcado mi vida que me ha hecho infeliz Lastime a la mujer que me amaba y no está a mi lado Sus recuerdos, su imagen, su ausencia me están acabando Perdóname mi amor Cuántas canciones me traen los momentos que vive a su lado Y a cuántas botellas pregunto en silencio si ella me ha extrañado Tan solo anhelo que llegue la noche y vives en mis sueños Un sentimiento profundo me invade, me quiere por dentro Y no pude evitar que el corazón se enamorara sin otra mujer Sabiendo que era ajeno en el amor, por su paciencia terminó siendo infiel Y si me regalara su perdón, juro que prometo fue más fiel No he podido arrancarme aquel amor, el tiempo me ha enseñado que fallé No puedo evitar extrañarla ni un solo segundo Los celos conviven conmigo y no sé qué hacer Las ansias que tengo de amarla perturban mi mundo La vida me ha dado un castigo si amo a esa mujer Por culpa de mi error como he sufrido, estoy arrepentido y viviré Por siempre extrañando su cariño, fui dueño de su vida y se me fue Por culpa de mi error como he sufrido, estoy arrepentido y viviré Por siempre extrañando su cariño, fui dueño de su vida y se me fue Tu negra que te canta chichi, lucho de sed Vives en mis sueños mi amor Extrañando tu corazón Vives en mis sueños mi amor Extrañando tu corazón Música 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 Gracias por ver el video.